Muy buenas a todos, espero que estén de lo mejor. Bienvenidos al canal de Adi Teorías Dubs. Hoy les traigo la cuarta parte de la teoría. ¿Qué hubiera pasado si Goku era traicionado y encerrado en la habitación del tiempo? Espero que les gusten como mi amigo Raiden y yo narramos estas teorías y no olviden suscribirse a nuestros canales, que Adidero Mágico Dubs los estarán dejando en la descripción. Recuerda que si te está gustando el video quiero que por favor me dejes tu like mágico, comenta, suscríbete si eres nuevo activando la campanita y comparte mis videos con tus amigos para que así pueda traer más videos al canal. Sin más entretenimientos, ¡comencemos! ¡Suscríbete al canal! Los dos Zenosamas junto a sus guardianes y el gran sacerdote habrían llegado al planeta Tierra del séptimo universo. Los dos reyes del todo al ver a todos los dioses junto a los ex amigos de Goku derrotados se pondrían muy serios. Zenosama del presente dice... ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Por qué todos los dioses junto a varios mortales están gravemente lastimados? Zenosama del futuro... Obviamente se ha librado una dura batalla, ¿pero por qué? Mis señores, parece que el mortal son Goku ha conseguido dominar el ultra instinto dominado, diría Dainshinkan Zama. En eso, Goku desactivaría el ultra instinto, en donde se acercaría a los dos Zenosamas. Hola pequeño Zens, ¿cómo estáis? diría el Saiyajin. Goku, ¿me podrías decir qué es lo que ha sucedido aquí? dirían los dos reyes del todo. Sí, lo que sucede es que todos los malditos de mis ex amigos me han traicionado, incluyendo al dios destructor Bills. Todos esos miserables me habían encerrado en otra dimensión, pero por suerte conseguí regresar a este mundo. Luego de eso, todos mis ex amigos intentaron matarme, pero menos mal que los Saiyajines del universo 6 me ayudaron. Después aparecieron los 12 dioses de la destrucción con el objetivo de exterminarme, para que ya no les vuelva a ser una molestia. La cara de los Zenosamas era de total asombro. Tranquilo Goku, tú eres mi amigo, tú nunca serás una molestia para mí. Los dioses de la destrucción, al oír las palabras de los reyes del todo, se quedarían muy sorprendidos e impactados. Los Zenos, muy enojados, dirían. Todos ustedes son unos malditos dioses de la destrucción, esto no merece perdón de nadie. Ya sé lo que voy a hacer con vosotros, os voy a hacer desaparecer de la existencia, para que así aprendáis la lección de que si alguien intenta lastimar a un ser querido mío, se las verá conmigo. Champa, asustado, diría. Por favor, Gran Zenosama, tenga piedad, se lo ruego. Bermud, muy asustado. Por favor, Gran Zenosama, no nos haga esto. Gran Sacerdote, por favor, dígales que tengan piedad hacia nosotros. Lo lamento, pero es el castigo que os merecéis por intentar matar a un ser querido de Zenosama. Diría Dainshinkan muy serio. Los dos Zenosamas estarían a punto de borrar de la existencia a los dioses de la destrucción. Pero en ese momento, Goku le habría dicho a los reyes del todo que no los exterminen, ya que él quiere exterminarlos por su cuenta. Zenosama algo feliz diría. Está bien, amigo Goku, dejaré que tú te encargues de eliminar a los dioses. Muchas gracias, pequeño Zens, diría el Saiyajin. Goku pasaría de una al ultra instinto perfecto, dejando sorprendidos a los dioses. Oye Goku, me gustaría mucho ayudarte contra esos dioses. No te molesta, ¿no? Diría Clefa con una linda sonrisa. Está bien, con mucho gusto puedes ayudarme Kefla. Diría Goku con una sonrisa. Así, ambos Saiyajines con sus máximos poderes estarían dándoles una brutal paliza a los dioses. Aunque a Clefa le costaría un poco. Goku, de varios golpes fuertes más un superataque, habría exterminado a Bermud, Jerez, Liki y Jin. Kefla, muy enojada, les estaría arrojando varias esferas del poder a los dioses. Tomen esto, malditos. Eso para que aprendan a no meterse con quien no deben. En eso, Kefla y Goku juntos lanzarían un superataque combinado contra los demás dioses, provocando una fuerte explosión. Así, los últimos dioses habrían sido exterminados por los dos Saiyajines. Al fin lo logramos. Esta horrible pesadilla por fin se terminó. Y muchas gracias por ayudarme, Kefla. Diría Goku muy feliz. Kefla sonriendo diría. Como te dije antes, agradezamelo con mucho entrenamiento para que pueda volverme más fuerte. Y también pueda conseguir todas las transformaciones que tienes. Está bien. Tenéis mi palabra de que os entrenaré. Diría Goku con una sonrisa. Lastimosamente, en ese momento, Kefla se desfuncionaría por límite de tiempo, en donde Kale y Caulifla volverían a la normalidad. En eso, ambas Saiyajines le habrían dado un beso en cada mejilla a Goku, dejando a este muy sonrojado. Kyabe estaría feliz por Goku, ya que este habría conseguido la felicidad. ¡Felicidades, señor Goku! No puedo creer que usted haya conseguido ligarse a las dos. ¡Usted es mi ídolo! ¡Ja, ja, ja! Gracias por los elogios, Kyabe. Diría Goku riéndose. Kale estaría muy sonrojada sobre las palabras que habría dicho Kyabe. ¡Ah! ¡Maldito enano! Ahora me las vas a pagar. Ya que no nos ayudaste contra los dioses, en vez de ayudarnos, preferiste esconderte detrás de las piedras. ¡Ten esto, maldito debilucho! Diría Caulifla muy enojada. Lanzándole ráfagas de ki al Saiyajin. Los Zenosamas juntos al gran sacerdote le preguntarían a Goku que si le gustaría ser dios de la destrucción de todos los universos. El Saiyajin lo estaría pensando por un momento, hasta que al final aceptaría tal cargo. Los dos Zenosamas muy felices dirían. Gracias por aceptar el cargo, amigo Goku. Será algo de lo que no te puedas arrepentir. No hay de qué, pequeño Zens. Otra cosa, ¿dónde estará mi planeta? Diría Goku. No te preocupes, Son Goku. Lo acabo de crear con mis poderes de sacerdote. Diría Dainshinkan. Vaya, qué velocidad. Diría el Saiyajin algo sorprendido. Las semanas habrían pasado. Y tanto como Goku, Kale y Caulifla estarían viviendo en dicho planeta. Como lo prometido es deuda, Goku estaría entrenando a las dos Saiyajines. En donde ambas habrían conseguido incrementar sus poderes de manera sorprendente. Las dos chicas habían conseguido el Super Saiyajin 3. El Super Saiyajin Dios. El Super Saiyajin Blue. Aunque el Ultra Instinto se les haría algo difícil de conseguir. Caulifla sonriendo diría. Muchas gracias Goku, por habernos ayudado a conseguir gran parte de tus transformaciones. Y bien, ¿qué me dices? ¿Peleamos? Lo mismo digo. ¿Peleamos, cielo? Diría Kale. Yo nunca digo no a una pelea. Prepárense, porque no me contendré. Diría Goku con una sonrisa. Así, el Saiyajin pasaría a la fase Blue. Lo mismo harían Kale y Caulifla. En donde los tres estarían teniendo un épico combate. Varias horas después, al terminar de pelear. Goku llevaría a las dos Saiyajines al cuarto a descansar. Pero sorpresivamente, Kale y Caulifla le habrían dado un beso al Saiyajin, dejándolo muy sonrojado. Caulifla feliz diría. Oye Goku, ¿sabes que te quiero mucho? Kale feliz diría. Lo mismo digo. ¿Sabes que yo también te quiero mucho, Goku? Eso lo sé, chicas. Creo que de no haber sido por vosotras, mi vida seguiría siendo frustrante. Diría Goku con su característica sonrisa. Supersivamente, el Saiyajin le habría dado un beso a las dos. En donde las abrazaría muy fuerte, diciéndoles que siempre las va a querer y proteger. Kale y Caulifla a la vez dirían. Te queremos, Goku. Así, los tres vivieron felices por siempre. En donde esta linda historia, tanto como de traición y de amor, llegaría a su fin. Bueno chicos, hasta aquí el final de esta historia. Quiero aclarar que no habrá temporada 2. En fin, recuerda que si te ha gustado el video, quiero que por favor me dejes tu like mágico. Comenta, suscríbete si eres nuevo activando la campanita. Y comparte mis videos con tus amigos, para que así pueda traer más videos a este canal. Tampoco olviden suscribirse al canal de Daína y al mío, ya que editoro mágico DBS lo estará dejando en la descripción. Bueno chicos, eso ha sido todo. Nos vemos en la siguiente teoría. Hasta pronto. I see earthquakes and lightning.